La única manera en la que podemos vencer a la oscuridad es encender nuestro fuego interior. Es una flama invisible, es una luz poderosa, es una fuerza capaz de cambiar la historia porque el fuego, el fuego no tiene sombra. Y ellos, los campeones, encuentran la manera de encenderlo. El talento es la chispa, la genialidad es la flama, porque ellos saben que no hay un arma más temible sobre la faz de la tierra que el alma humana envuelta en llamas. Porque el fuego es luz. Porque el fuego no tiene sombra. ¡Abajo! 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 Esta noche, el Hexatlón convoca a los poseedores del fuego. Yo los llamo los relevos de la luz. Porque ellos ya recorrieron este camino. Ellos ya lograron llegar a la cumbre. Guardianes y conquistadores, prepárense para una semana como nunca la han vivido en la historia de esta aventura. Una semana que cambiará para siempre el rumbo de esta travesía. Porque esto es Comando Magíster Ciclum. Semana 5. Recibamos. A las Fuerzas Especiales del Hexatlón. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡avorra! ¡Ajá! 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 Con ustedes, Mati Álvarez, doble campeona del Hexatlón, Eliud Pulido, ganador de la tercera temporada, Evelyn Guijarro Sniper, dos veces finalista azul, y Pascal Nadó, legendario capitán de contendientes Blue Viper. Aquí inicia Comando Magister Ciclus. Esto es la semana de las Fuerzas Especiales del Hexatlón. Atletas, sean bienvenidos a la quinta semana del Hexatlón. Un ciclo como nunca lo han vivido antes en la historia. Por primera vez, nuestros dos equipos tendrán la oportunidad de recibir el apoyo de nuestras Fuerzas Especiales. Por primera vez, los atletas, esta nueva generación de aspirantes, tendrán la posibilidad de recibir entrenamiento, coacheo, capacitación, y tendrán la oportunidad de tener quien los ayude a asimilar aún más todo lo que esta aventura tiene para ofrecernos. Ellos los podrán apoyar para armar sus estrategias, los podrán ayudar para que también ustedes puedan llegar a la cima. Y además, además, guardianes y conquistadores, tanto Mati como Eliud, así como Evelyn y Pascal, como parte de estas Fuerzas Especiales, llegan con dos poderes muy importantes. Poder número uno, serán ellos, Mati y Eliud, Evelyn y Pascal, quienes decidan los finales, las líneas de tiro de las batallas por la supervivencia. Batalla por la supervivencia número uno y número dos. Serán decididos los finales de tiro por nuestros miembros de las Fuerzas Especiales del Éxatron, hombres y mujeres que llegaron ya en su momento hasta la cumbre de esta aventura. Ellos determinarán, después de lo que vean a lo largo de la semana, las dos líneas de tiro, los dos finales, en las batallas de la supervivencia uno y dos. Y atención, segundo poder, fundamental, y que puede alterar significativamente el rumbo de esta travesía y el desenlace de esta semana. Cada equipo, cada escuadra, tendrá una oportunidad, una carrera, para utilizar a los dos integrantes de las Fuerzas Especiales de cada conjunto si los podrán poner en la pista una vez en la competencia que ustedes decidan a lo largo de esta semana, cinco del Éxatron. Explico a detalle, explico a detalle. Equipo Rojo, ustedes podrán elegir en qué competencia pueden utilizar una sola vez a Mati y en qué competencia pueden poner en el circuito una sola vez al campeón de la tercera temporada, Eliud Pulido. Una sola vez en toda la semana. Una sola vez en toda la semana, Yair. Y no puede ser, no pueden usar a Mati y Eliud en la misma prueba, en la misma competencia. Tienen que ser en competencias distintas. Mismo caso para el equipo azul. Ustedes eligen, piénsenlo muy bien, en qué momento van a utilizar a Sniper y en qué competencia van a utilizar a Blue Viper, Pascal Nado. Esto puede definir el rumbo de este ciclo. Así es que prepárense, porque la semana número cinco de esta aventura se convierte en una semana inédita en la historia de esta travesía. Es la semana de las Fuerzas Especiales del Éxatlón. El Éxatlón quiere escucharlos. Comienzo contigo, Osiris. Osiris. Nadie más fanático y estudioso que tú del Éxatlón. Cuatro temporadas siguiendo esta aventura a través de Azteca 1. Desde el primer día del año uno hasta la cuarta temporada. Y hoy eres parte de este sueño. Lo peleaste, lo luchaste, lo entrenaste y aquí estás en la semana cinco. Vienes de librar un duelo de eliminación de manera, de manera luminosa. Compárteme tus emociones de que estén aquí dos históricos. Pascal Nado y Evelyn Guijarro Sniper. Son dos leyendas que te trajeron hasta aquí, Osiris. Un hombre y una mujer que viste cada noche en la televisión. Que te inspiraron y que te motivaron a llegar. Viste a Evelyn en esa final, en esas finales. Viste a Pascal comandar a tu equipo esa camiseta que traes hoy puesta. Eh... Estoy... ¡Venga, Checorta! ¡Vámonos, Checorta! Estoy muy contento eh... de... de verlos de la tele. Los sueños se hacen realidad, Osiris. Para los que creen como tú. O sea, de... de poder estar ahí disfrutando sus carreras a... ahora estar al lado de ellos. Es... impresionante para mí estar con... con los finalistas y con personas tan fuertes como lo son. Eh... no saben el poder que tienen allá afuera de... motivar a personas como yo. Eh... yo me acuerdo que... con lo de mi brazo estaba derrumbado. Pero en ese tiempo estaban las... semifinales de Evelyn, de Aidee, de... de... de Natalie. Y era emocionante ver... cómo lo pasaba. Eh... de verdad que... es un sueño el estar aquí. Eh... si con Bestia, con Sol, con Jair, tenía... imagínate ahora tener a los finalistas como es Eliud, como es Mati. Y... claro, tener a alguien... tan líder como es este... Pascal. Eh... cada que estaba ahí en la baranda hacía sus festejos, hacía sus tributos. Pero el poder ya estar ahora sí al tú por tú con ellos es... sumamente... grandioso. Y... de verdad que es una sensación que ojalá muchas personas vivan, no solamente yo, y que con esfuerzo se puede. Y... ojalá y estén mucho tiempo aquí, porque quiero aprender demasiado de ellos. Osiris, querido amigo, gracias por valorar esta aventura. Gracias por creer en el hexatlón. Gracias por... por tener fe de que era posible el sueño. Mantén esa fe, Osiris. Todo, todo es posible. Incluso, vencer a Black Panther. Gracias, Osiris. Gracias. ¡Bien! 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 El equipo de guardianes, Mati Álvarez, campeona, que se siente volver, pero sobre todo volver de esta manera, volver como una... como parte de las fuerzas especiales del hexatlón, como coach, como entrenadora, como alguien que ahora le toca transmitir todo ese conocimiento a la nueva generación de aspirantes. Máxima Autoridad, siempre es un gusto verte. De verdad, eres como mi familia. Estuvimos juntos 62 semanas. Me viste llorar, me viste sonreír, me viste caerme, me viste levantarme, me viste levantar dos trofeos, me viste llorar de emoción, de tristeza por extrañar a mi familia. Y bueno, solo puedo decir que estoy súper contenta de regresar. De verdad, siento que regreso a mi casa. Y bueno, de lo más humildemente que pueda, los voy a poder ayudar. De verdad, tengan toda la confianza de hacerme todas las preguntas. Me encanta hablar, me encanta echar chistes, me encanta echar bromas. Entonces, pues, vengo aquí a apoyarlos y, bueno, pues, a darle con todo. Eliud Pulido, Black Panther, un gusto reencontrarme contigo en estas tierras y en estas playas. ¿Qué hay en tu mente, en tu corazón de poder ahora tener estos atletas? Poderles enseñar, poderles transmitir en una semana solamente lo que tú aprendiste a lo largo de 62 ciclos aquí. Rosique, buenas noches. Para mí es un honor estar aquí en la quinta temporada. Para mí es un honor estar aquí en esta banca compartiendo con la nueva generación, con los nuevos atletas que tienen los mismos sueños que tenemos nosotros cuando llegamos aquí el día uno. Y creo que, creo que este equipo lo tiene. Vamos a, vamos a trabajar duro esta semana. Va a ser un curso intensivo. Yo sé que lo vamos a hacer bien. Los, los he visto. Y bueno, al final, Mati sabe que, que soy una persona dura cuando estamos entrenando. Pero bueno, creo que lo vamos a hacer así, con humildad, con nobleza, les vamos a poder enseñar. y también muy contento de poder ver al equipo, al equipo azul, ver a caras conocidas, cómo es la bestia, que tal vez muero de ganas de poder competir ahí con la bestia, ver qué tan rápido es, si es más rápido, si es más lento, si sigue igual. Pero bueno, esto no, no lo decido yo, lo va a decir el equipo. Y pues bueno, enseñar lo que, lo que he aprendido a lo largo de estas 62 semanas. Gracias Black Panther. Gracias. En el equipo de Conquistadores, saludo a Evelyn Guijarro Sniper. Sniper, eres parte de esta fabulosa historia, dos veces finalista. ¿Qué te ha traído hasta aquí? Háblame de esa misión, de esas ganas de poder compartir, de volver estas tierras y estas playas con un papel, con un rol totalmente distinto. Así que buenas noches, te extrañé, te extrañé mucho, extrañé como a todos aquí. Creo que cualquier atleta que viene y llega a esta aventura nunca deja de pertenecer. Creo que es algo maravilloso que nos regala la vida y creo que hoy en día estamos construyendo un recuerdo. Estamos construyendo nuestro presente y aprovéchenlo, porque de verdad que miles de personas de allá afuera los admiran tanto y mueren por estar aquí en nuestros zapatos, aquí en esta grada. Me siento muy bendecida y muy agradecida por haber sido parte de esta historia. Creo que está súper padre que Pascal y yo tanto como Eliud y Mati hayamos venido para pues compartirles a ustedes un poco de nuestros tips, de nuestra experiencia, de lo que nos ha costado y creo que se puede hacer muy buena mancuerna. Gracias. Y cerramos contigo, Capitán Pascal, Blue Viper. Desde el año uno, hemos recorrido, hemos visto buenas, malas, regulares, arriba, abajo. Transmiteme esas emociones de estar aquí. Tú eres un líder natural, Pascal, siempre has dado la mano a los compañeros, nos has levantado a más de uno y ahora vienes a transmitir todo esto. ¿Cuál es tu misión aquí y cómo te gustaría que fuera esta semana? Bueno, Antonio, este... es chistoso porque las dos veces que me fui de mis temporadas fue por lesión. Eh... estaba destinado a no ganar el hexatlón, definitivamente. Pero creo que todos tenemos una meta y un objetivo y un porqué venimos a la vida, a una competencia, a un equipo. y estoy súper feliz, estoy súper contento. Cuando me vieron la noticia, pues yo sabía quién está en el equipo azul, sé quién está en el equipo rojo. Hay personas con las que he compartido pues gran parte de mi vida en ese equipo también. Y... neta, no sabes la emoción y el gusto con el que vengo. Eh... Cuando veníamos en el coche, me dio un sabor en la boca que dije, ay, ¿qué estoy haciendo? Y dije, ¿qué hago aquí otra vez? Pero dije, no, es eso, justamente. Este tipo de cosas te las vas a llevar toda tu vida. Eh... hay gente a la que puedes tocar y cumplen sus sueños, llegan aquí. Es chistoso ver cómo puedes transformar la vida de alguien simplemente siendo tú. Entonces, creo que es el regalo más grande que tiene Hexatlón. Y vengo a dar mi cara otra vez, este, llenar de buena vibra y... y pues apoyarlos y quererlos. Así comenzamos, México. La Semana de las Fuerzas Especiales del Hexatlón, la quinta semana de esta quinta temporada. Les reitero, los equipos podrán utilizar una sola vez en esta semana a los hombres y mujeres que han venido a visitarnos. A estos hombres y mujeres que hoy vienen como coaches, como entrenadores, como guías, como mentores. Ustedes, si solo ustedes, decidirán en qué momento ponen a Mati y el lío de la pista. En qué instante mandan a Evelyn y a Pascal al circuito. Hoy, atención, atletas, día uno, semana cinco. Ya lo saben, el territorio reclama un ganador y hoy salen a competir por la fortaleza. Atención, atletas, guardianes y conquistadores. Mati, me pide de nueva cuenta la palabra, Mati, por favor, campeona. Bueno, es que esto es porque alguien totalmente del otro lado del mundo me dio un encargo para una persona que yo también quiero mucho y, bueno, se lo quería dar aquí en ceremonia, como se lo prometí. Y, bueno, es alguien que está en el equipo azul, que acabo de ver a su hermana, que la extraña muchísimo y, bueno, me lo pidió, pues, que se lo diera yo. Entonces, le dije que se lo iba a dar, pues, en ceremonia. Entonces, solecillo. No, 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 no. Me lo quiero mucho. Gracias. Gracias.